Hola, pues mirad, esto es Quidlet, la aplicación que vamos a utilizar en inglés para que aprendan el vocabulario de cada unidad. Si os fijáis, lo primero que tenéis que hacer, habéis hecho, es ir al blog de Luis Miguel y Vanessa y clicar en el enlace de unidad 1, vocabulario primero de primaria. Una vez que estéis aquí dentro, las actividades que tienen que hacer serían estas, ¿vale? Primero, fichas. Aquí si os fijáis, lo importante es que escuchen, así que siempre tienen que darle, con los cascos puestos, al altavoz. Este de aquí que se ilumina en amarillo. Para que todo empiece en inglés, lo que hay que hacer es ir aquí a opciones y respuesta en español. De esa manera, la tarjeta va a salir siempre en inglés primero. Si paso a la siguiente, yellow. Paso a la siguiente, green. La idea es que ellos escuchen la palabra, intenten decir qué es, después de repetirla, red. Piensen, rojo. Luego dan la vuelta a la tarjeta, rojo. Muy bien. Bien, pasan a la siguiente, en el botón este de aquí abajo. Yellow. Necesitan oírla otra vez. Vuelvo a aplicar todas las veces que necesite. Y, si se la saben, amarillo. Le dan la vuelta y es amarillo. Fenomenal. Si se han equivocado, hay que marcar la estrella. Porque esto va creando una selección, de manera que solo trabajan el resto de la sesión con los errores. Para que no sean tantas, sino que se centren todo en las tarjetas, las palabras que no se sepan. Una vez que hayan visto las 32, Si os fijáis aquí pone los de 32, una vez que hayan visto las 32 tarjetas que les he creado, volvemos a regresar, y aquí tienen algunos juegos. En concreto, dos que tienen que hacer ellos, ¿vale? Una que sería el de aprender. Le damos a comenzar. Entendido. Entonces aquí, si os fijáis, les pregunta, en ningún momento tienen que leer, siempre es escuchar. Ahora, clicando sobre la palabra, escucho la palabra, entonces ellos estudian sonidos. Y luego buscan abajo el significado de la palabra purple. Si me equivoco, me va a decir, tienes que estudiarla. Y lo bueno es que me viene con autocorrección. La respuesta correcta es morado y yo dije naranja. Es importante que ellos se fijen en esto para que aprendan cuando cometa un error. Continúo. Red. Rojo. He aceptado. Fenomenal. ¿Vale? Recordar que tienen que clicar siempre y tantas veces como necesiten sobre la palabra para reconocer el sonido y aprendérselo. Bien. El otro juego que tienen que hacer sería el de combinar. Este es más difícil, pero bueno, eso sí como un reto final después de haber repasado todas las palabras, ¿vale? Entonces aquí lo que tienen que hacer es unir. Tienen que unir la palabra y el significado y entonces se van quitando. A algunos les costará más, a otros menos. Pero sí sería una especie de reto final para que vayan viendo también que va mejorando. Y aquí lo que haces es marcarte el tiempo. Entonces es un reto que tienen, 32 segundos y tres dedos. Pues la próxima vez que lo hagan, intentar, quiero hacerlo más deprisa, ¿vale? Entonces aquí tenéis opciones. Entonces lo puedes hacer bien con todas las tarjetas o solo con las que has marcado con la estrella. Las de estrella, recordad que son las que no se sabían cuando han visto las tarjetas. Entonces te permite repasar lo que necesitas y no todo. Ahí ya, dependiendo de cuántas sean las que se saben y las que no se saben. Esto lo hemos hecho en clase hoy, hoy martes. De manera que ellos ya lo conocen y lo han visto. Una vez que tengáis el enlace en el blog, os animo a que de vez en cuando, pues tres tardes a la semana, os pongáis con ellos. Y vais a tener en todo momento claro, a través del feedback que os da la aplicación, del vocabulario que se sabe y el que no se sabe. Cada mes más o menos, o haré uno nuevo de estos, para que tenga un vocabulario nuevo que aprender. Cualquier duda ya sabéis, lmcolegio.com.es Y os ayudo. Espero que os haya servido el tutorial.